Sector Oriente, el más vigilado durante vacaciones. Con motivo del periodo vacacionar, las corporaciones de seguridad se unieron para salvaguardar las escuelas, revelando que la zona oriente es de las más vigiladas por ser punto rojo. Gladys Villarreal, directora de Educación en Monclova, señaló que al momento conservan un saldo blanco en cuestión a delitos que tengan que ver con vandalismo, robo o allanamiento en instituciones educativas, considerando que hace dos semanas inició el operativo de seguridad. Mencionó que se tiene la consideración de que la zona oriente de Monclova tiene que ser vigilada con más frecuencia, siendo que está ya identificada como punto rojo en la ciudad, afirmando que es donde se tienen más reportes y denuncias por parte de colonos sobre robos a las instituciones. El saldo blanco. Gracias a Dios no hemos tenido ningún percance en ninguna escuela y eso es digno de comunicarlo a la gente, ¿verdad? Y todos los vecinos, como quieran, les seguimos insistiendo que todos los vecinos que estén cerca de alguna escuela sigan ayudándonos porque hasta el momento ha sido muy bien. Todos han estado pendientes y ven alguna situación, como se ha dado el caso, creo que en una sola escuela, pero detuvieron a la persona y no se lograron llevar nada. Entonces ha sido muy importante esa comunicación que hemos tenido con los vecinos, que siempre es pendiente de las escuelas y pues les agradecemos mucho que nos estén apoyando en ese sentido. ¿Se tiene un sector en específico donde se está poniendo más atención por parte de... Sí, es el sector oriente y el sector sur, acá en Monclova. Con imagen e información desde monclova, coahuilaparatiempo.tv, José Cortés.